Música Dones con condenas, dones con problemas Pobres con vendetas, dones con emblemas Temas y canciones, tetas y mansiones Velas y masones, traes y visiones Cuida donde te metes y caminas sin respeto Existe un pez más grande, puedes acabar muerto La humildad intachable, indiscutible Quien la trata como una esclava, al final le sirve Mide lo que dices porque se vuelve en tu contra Si no quieres cicatrices porque abres tanto la boca No importa que vayas hasta arriba de copas Todo el que da la nota, le rompe las pelotas El tiempo se agota, llegas a casa sin ropa Quien juegas, el sicario acaba con la espalda rota No subestimes, algunos tienen la mecha corta Y cuando tienen la bomba en las manos, normal explota Yo he aprendido que el más callado es peligroso Y quien cuenta batallas tiene cara de mentiroso Desconfía de quien te habla Sin mirar a los ojos y sonrías Sin que el alma ilumine todo el rostro La oscuridad se abre paso Y la humildad le hace caso La mentira vale más que la verdad La traición Por todos lados porque está bien vista Pero después lloran cuando el diablo pasa lista No me importa que practiques artes vistas Sé defenderme arrancándote las tripas No me importa si eres frío, mi sangre caliente Con el micro provoco un corto En mi mejor momento para dar el golpe Me siento ligero como el viento Haré que flotes Si juegas con cuchillos Lógico que te cortes Usa bien las drogas Escúchame cuando te dopes Si quieres despertar Tendrás que cambiar el enfoque A veces tu mejor amigo es Mo Si tú eres un rocker Supero el nivel máximo No tengo tope Yo mi cometa zale Y vosotros harleys y choppers Ten cuidado Lo que prometes No te equivoques Si estás manchado de sangre No me toques Eric Flakton No es un personaje de ficción Cada frase Una vivencia en el corazón A mí no me compares Con nadie Yo soy yo mismo Como tú hay pares Buscando protagonismo Dicen cuando naces bajo el brazo No hay un libro Pero el árbol del conocimiento Está en el organismo Nunca me fui Tan solo estaba dando Ventaja Pero veo que sois lentos O algo peor Que se relajan Por eso vuelvo Para que vean Cómo se encajan Esa paja mental No sabes ni dónde va la caja No erais unos cracks Entonces por qué se reajan Dónde están los humos Por qué al betún se rebajan ¿Por qué? Chris Blanch Archa Blackdorf Clones con condenas Clones con problemas Pobres con vendezas Sobres con emblemas Dema de canciones Dicta de mansiones Bellas y mazones De las divisiones De las 나�zas Hay una de lluvia Y Y ya ni ya ni